Buenos días, tratamos con Liz de Comer. Hola. Hola Charly, ¿cómo estás? ¿Quién es Liz de Comer? Pues mira, soy una mujer, tengo 41 años de edad, madre de familia, tengo una hija de 12 años y como sabes, tengo una discapacidad motriz desde hace 27 años casi. ¿Qué te pasó? Cuando yo tenía 14 años tuve un accidente, se me disparó una pistola, entonces fue un accidente por arma de fuego que me lesionó la columna, entonces cuando me lesionó la columna pues ya dejé de caminar y ya no hubo remedio, a pesar de que tuve muchos años de terapia pero ya no pude volver a caer. O sea, fue un accidente. Así es, fue un accidente que entró, por eso yo siempre que hablo del tema, digo que tengan mucho cuidado con todo porque todo te puede ocasionar una lesión en la médula espinal que te puede provocar que dejes de caminar. Entonces en ese caso pues entró la bala por el abdomen, se fue de lado y tomó la costilla como riel para poderse, pues para poderse, para incrustarse en la columna y eso fue lo que yo, que le fui a una discapacidad. O sea, te atravesó la columna. No, literalmente atravesó, haz de cuenta que entra por el abdomen, se va hacia la derecha y se va por la costilla, la costilla fue su camino, hizo esto. O sea, te hacía una curva. Exactamente. Y tú manejas y todo. Yo acabo de aprender a manejar Charly porque me daba mucho miedo. Tiene como tres semanas más o menos que aprendí por necesidad, como te conté ahorita que llegaste que mi mamá se puso muy enferma. Ella era la que nos ayudaba para llevar a mi hija, mi sobrino está aquí conmigo por tres semanas. Entonces ella me ayudaba con los niños a llevarlos a la escuela, recogerlos, pero pues ya me tocó a mí. Entonces ya tuve que aprender, pero ha sido una experiencia increíble, ¿eh? Que no lo haga, hágalo. ¿Y cuántos hijos tienes? Tengo una hija nada más, tiene 12 años, es niña. Ah, yo pensé que tenía dos. No, tengo un sobrino que es como si fuera mi hijo, pero no es mi hijo, es hijo de una hermana que está en Barcelona viviendo. Y este, bueno, pues como si fuera mío también. ¿Tú aprendiste a hacer cosas por ti sola? Sí, como te dije, la necesidad nos obliga a aprender. Cuando uno es dependiente de alguien, de los papás, de un cuidador, pues te haces a ellos. Yo estuve dependiendo de mi mamá muchos años. Después me casé a los 25 años. Yo tuve mi accidente a los 14, me casé a los 25. A los 14 años. A los 14 años. O sea, chiquita. Estaba chiquita, sí, era muy chiquita. Este, a los 25 años me casé y pues también dependía en muchas cosas del papá de mi hija. Y cuando nos quedamos solas, que ella tenía nueve meses de edad, pues tuve que aprender a hacer todo, todo. ¿Como qué? Como vestirme, como salir a la calle, salirme a trabajar. Yo trabajaba aquí, por mi cuenta, hacia artesanías y las vendía. Pero bueno, ya mi hija nació con una enfermedad, pues en mi hidrocefalia. Entonces ella era muy demandante de bebé conmigo. Entonces no había la manera de solventar como lo podía hacer cuando no estaba ella. Entonces tuve que conseguir un trabajo para que tuviera una manutención más segura para mi hija. Y pues ahí fue donde tuve que aprender a hacer todo. Salirme a la calle, aprender a usar la silla de ruedas. Tuve que varios cursos. ¿Por qué no, tapías? No, no sabía nada. Nada. La verdad es que yo antes usaba una silla ortopédica, la que todos conocemos, que están en todos lados. Este, yo usaba una de esas. Pero ya estando en el trabajo, yo trabajé en CINIA de México, que es una empresa para personas con discapacidad. Trabajé por siete años ahí. Y estando ahí, una vez llegaron de Vida Independiente en México. Y traían las sillas que son como esta que es activa, este, o digamos semideportiva. Y ahí nos enseñaban a través de cursos cómo podíamos, este, usar la silla para librar obstáculos, para subir escaleras, bajar escaleras, ser increíble. Este, y la verdad es que aprendí muchísimo con ellos. Y con esas herramientas, con esas habilidades que me dieron, yo podía llevar a mi hija rodando desde aquí a su escuela, a su kinder. Yo tenía la tradicional, efectivamente, la tradicional, pero yo no sabía que esas te causan lesiones también. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestro cuerpo. La gente que ya vivimos en una silla de ruedas, tenemos que tener mucho cuidado con la piel, porque se producen lesiones que te pueden matar. Yo tuve gangrenas cuatro veces por esas lesiones, entonces hay que cuidarnos muchísimo. Tener las herramientas adecuadas, desgraciadamente, todo lo que tenga que ver con discapacidad en cuanto a sus aparatos o a lo que te pueda ayudar es muy caro, pero sí vale la pena invertirlo porque es tu salud y es tu vida. ¿Y qué significa tu familia? Para mí, mi familia es todo. Tengo una hija maravillosa, la verdad es que ha sido el motor de mi vida. Hace no mucho tiempo mi mamá se vino a vivir conmigo. Tengo unos hermanos también maravillosos. Toda mi familia me ha apoyado muchísimo. Entonces creo que mi familia se podía traducir en el verdadero apoyo que yo he requerido para poder salir adelante del año. Tengo cuatro estupides de la silla. ¿Tú vas a tapar en medio de una sala? ¿Cómo se disparó? Estaba en la recámara de mis papás, esa era una pistola que tenía mi papá. Ah, ya. Entonces yo estaba revisando la pistola y se me disparó. Antes no me la vi en la cabeza y te lo puedo estar contando ahorita. La verdad es que sí hay cosas que no medimos y obviamente pues yo no conocía ni sabía cómo se utilizaba una pistola ni mucho menos cómo la podías dejar de usar. ¿No? Entonces en ese ir y venir en un revólver que yo no sabía cómo regresar, bueno, esta cosa que dejarlas para poderlo disparar, y eso fue lo que provocó que a mí se me disparara. Entonces, pero puede ser eso, como puede ser una caída, como puede ser, bueno, te puedo contar que yo conocí a una chica cuando yo estaba en terapia que por un vómito quedó sin poder caminar. Por el esfuerzo presionó su médula y dejó de caminar por un tiempo. Entonces hay que tenernos mucho cuidado, hay que cuidarnos, hay que ser preventivos en este tipo de situaciones. ¿Qué es para ti, Pipi? Imagínate, es toda la oportunidad que uno tiene para hacer lo que le gusta. Mientras estés vivo puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y hay que darle gracias a Dios por cada día de tu vida y saber que son regalos, son regalos que te da en quien tú creas, ¿no? Para que tú puedas hacer las cosas que te gustan. Entonces, yo soy de esas personas que como ya pasé por muchos momentos en que pude haber perdido la vida, disfruto todos mis días como si fuera el último. Entonces, eso porque hay que fomentarlo, que la gente realmente quiera vivir, quiera vivir para ser feliz y para ser feliz. ¿Y qué le dirías a la gente que puede estar así como yo estoy? Pues que no es fácil, que son situaciones muy complicadas, que la vida te cambia de un momento a otro, pero que si tú quieres puedes salir adelante, que si tú quieres puedes hacer una vida como la que tú quieres. Yo te puedo decir, Charlie, que y como tú lo vives también, la discapacidad no es una condición que te limite, te limita tú propiamente, ¿no? Y bueno, yo sí tengo una circunstancia que no me permite hacer cosas como jugar voleibol, que era mi pasión cuando era niña, como a lo mejor alcanzar un traste de la parte más arriba, pero me doy mis mañas. Entonces, siempre que queramos, podemos hacer las cosas, que no se queden encaustrados porque eso nos mata, la depresión mata. Gracias. Gracias a ti, Charlie. Gracias.